El ecoparque San Luis integraría la zona universitaria y deportiva de Palo Grande con un corredor entre los barrios aledaños, protegiendo además este espacio de interés para la ciudad. Lo que es la cuenca de la quebrada San Luis, que es nuestra cuenca, es la que parte desde la avenida Santander hacia abajo, que cubre como toda esta zona de la universidad, cubre la zona de la universidad, el jardín botánico de la de Caldas, el colegio San Luis y otros barrios aledaños. Lo que hemos querido es realizar una propuesta que sea como realista, en la que esta zona verde, este corazón verde que tiene la ciudad, se vuelva un área de interés ambiental. La iniciativa surge porque en las propuestas de planificación municipal se ha contemplado realizar una escombrera o una vía que alteraría todo el ecosistema de la zona. Eso incluye propuesta circulatoria, paisajística, propuesta de toda la parte arquitectónica que tenga que ver y la idea es que esto se incluya dentro del POT de la ciudad, el fin último. El fin último es que no se construya eso, que se declare un área de interés ambiental o alguna estrategia de planificación que permita desarrollar esto, pero para interés de la comunidad, más no pues como para unos cuantos. La declaratoria de este coparque como área de interés se ha venido trabajando desde el grupo de investigación de estudios ambientales urbanos adscrito a la idea. Con la cámara de Andrés Almeida informó, para la agencia de noticias UN, Ana María Escobar.